Se que algún día moriré y que de mí van a decir Tenía buen corazón Algunos van a sollozar y uno me van a improvisar Con mucha rumba y honor Al poco tiempo ya verán, de mí nadie se acordará Vida traidora Por eso es que yo pienso así, si van a hacer algo por mí Háganlo ahora Cariño yo quiero en vida Amores, manos, amigas No, después de mi final Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Después que yo de mi último viaje Para que quiero homenajes Que me recen y nada más Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Porque sé que cuando muera De mí se van a olvidar Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Quiero una casita bonita Para mi viejita panchita Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den en vida Que me lo den Porque después se le olvida Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Por lo menos me pidieron Con un ritmo de bomba Y todavía estoy vivito Y quiero más Oye Que me lo den en vida Aunque me lo den en vida Honores, premios, dinero Ropa, zapatos y comida Aunque me vayan a dar Que me lo den en vida Un condominio, un Mercedes Ben Rubia, estigueña para mi harén Aunque me vayan a dar Que me lo den en vida Yo no pido nada Si me lo dan, lo agarro Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Si algo me van a dar Llámame al 725-8473 Vite En Puerto Rico Música 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 Gracias por ver el video